La Iglesia Católica califica como un terrible mal la pederastía por parte de sacerdotes. Acepta que se trata de un pecado grave y mortal, además de un crimen que debe ser denunciado ante los tribunales. Basado en el posicionamiento del sumo pontífice Papa Francisco, quien expresó vergüenza y dolor, la Iglesia se pronunció por la creación de tribunales que establezcan leyes marcadas para la sanción de casos demostrados. Sin embargo, también deja ver que esto es parte del desacrédito a la Iglesia que busca la reforma, pero que en todo momento pide perdón a través del sumo pontífice que busca un encuentro con los posibles víctimas. En todos los casos la Iglesia reconoce el posible efecto que ha tenido el hecho de no dar publicidad a este tipo de pecados, porque no es una cosa fácil. El arquidiócesis de Acapulco, que abarca 400 kilómetros de costa desde Petatlán hasta Acapulco y el municipio de Coajinicuilapa en Costa Chica del Estado, no se ha tenido registro de casos documentados o comprobados de pederastía por parte del sacerdocio. No tenemos nada que ocultar y de cualquier manera queda en el aire la invitación que hizo el Papa al regresar de su último viaje con motivo del encuentro mundial de las familias en Irlanda. Si alguien sabe de un caso, tiene que acudir a los tribunales. De acuerdo a la Iglesia, en caso de ser comprobado un caso de pederastía, se emite una sentencia de abandono del Estado clerical, es decir, no se deja el sacerdocio, pero sin nombramiento, y se sobrevive de manera civil como parte de la mínima sanción canónica. Paola H. Luz, Noticieros Televisa. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.